Tras casi una semana después de su lanzamiento, más de 10 horas de juego entre historia y postgame y sin aún haber terminado parte de este último, me surgen varias reflexiones que quería compartir con vosotros y también conocer vuestra opinión acerca de este último DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura tras haberlo jugado. Este DLC me ha generado ciertos sentimientos encontrados. A diferencia de la máscara turquesa, no había leído ningún tipo de leak los últimos meses, ni por suerte me comí ningún spoiler previo a comenzar a jugarlo. Además, por lo que se veía en los tráileres y lo que se habían desarrollado en el anterior DLC, tenía la sensación de que en el disco índigo cerrarían todas esas preguntas genigmas que Pokémon nos había ido creando y había ido alimentando desde la salida de la novena generación, la posterior salida de la región de Noroteo y cerrándola de alguna forma en la Academia Arándano. ¿O no? Y es que, si este es el final de toda la historia que rodea al Área Cero y los Pokémon Paradojas, de los profesores Albora y Turo, de Damián y Mencía o de Cassie y Corín, sinceramente, me sentiría profundamente decepcionado. Sin embargo, ¿y si el disco índigo de alguna forma no fuese el final de la trama que rodea a esta novena generación? Y es que, me cuesta pensar que lo visto en este último DLC de esta novena generación sea el final de la trama, principalmente porque hay demasiados cabos sueltos, teorías, personajes y otros elementos que se han ido alimentando a lo largo de este último año, pero que no han llegado a nada. ¿Será una estrategia de Game Freak para cerrar toda esta trama en los rumoreados juegos de Tesseria? Guiños no han faltado, especialmente en esta última entrega. Vamos a analizar con mayor profundidad todas esas preguntas que deja en el aire el final del disco índigo. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Vamos a empezar por lo que a mi parecer es el cierre de esta novena generación, a priori. En la caverna bisal cero, podíamos leer en los apuntes de la profesora lo siguiente. Mientras estudiaba el tesoro oculto, de repente me vi transportada a otro lugar. A juzgar por la temperatura y húmedad, se trataba de cierta comarca oriental mencionada en publicaciones. Olía a azufre y estaba a una altitud considerable. Junto al lago, un niño me dio un libro blanco. Está claro que por la descripción de la profesora, se refería a la región de Noroteo y al lago Cristalino. Una vez allí, si vamos con Terápagos, este provocará una especie de viaje temporal, trayendo ante nosotros a la profesora Alvora. Y en el caso de que tengáis Pokémon Púrpura, os traerá al profesor Duro. Y aquí es donde se cumplirá la segunda parte de lo leído en las notas, ya que le haremos la entrega del libro de Brie, el libro blanco al que se refería en las notas del Área Cero. Es básicamente una paradoja temporal infinita. La profesora habla de la creación de una máquina para viajar en el tiempo que nosotros ya conocemos durante la aventura en Paldea. Y esta sería la que permitiría traer a los conocidos Pokémon Paradoja a nuestra línea temporal. Pero aquí mi primera duda. ¿Los paradojas llegaron al Área Cero a raíz de la máquina del tiempo o fue Terápagos el que los trajo? Y de ser Terápagos, ¿cómo sabemos que es capaz de hacer viajes en el tiempo? Es decir, ¿qué explicación tiene? En el libro Escarlata en Púrpura se hace mención de un posible viaje temporal, pero en ningún caso se habla de que fuese causado por Terápagos. Por tanto, ¿qué tiene que ver Terápagos en todo esto? No hay nada que indique que él sea el causante de dichos viajes. Me extraña pensar que con todo lo que mostraban los libros y el lore que había detrás, no se le haya sacado todo el jugo que se le podría haber sacado. Oportunidad desaprovechada, en mi opinión. Vamos ahora con uno de los personajes cuyo desarrollo más prometía. Brie. Creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que todos pensábamos que o era una de las villanas del juego o algo tramaba, pero desde luego no que pasaría tan a un segundo plano. O sea, ¿me estás diciendo que la autora del libro que permitió a los profesores crear la máquina del tiempo es simplemente una profesora cuya misión es demostrar que su antecesor, Eriat, escritor del libro Escarlata y Púrpura, tenía razón? Alguien que pudo entrar al Área Cero sin ser entrenadora, que alentó a casa a liberar a Terápagos para poder investigarlo. ¿Queda en nada? Debo decir que ha sido una de las mayores decepciones del DLC. Siguiendo con los personajes, hablemos también de Sagita, Presidenta de la Liga Pokémon, Campeona de Paldea, Superintendenta de la Academia, encargada además de otorgar los permisos para el acceso al Área Cero. Cuenta además con Glimora como uno de sus Pokémon insignia, solo obtenible en el Área Cero o en el Lago Cristalino. Y finalmente, la que te entrega el disco índigo tras campeonar la Liga Arándanos. No sabe nada Sagita acerca de las investigaciones del Área Cero. ¿Cómo obtuvo el disco índigo? ¿No investigó por su cuenta dado el acceso que le otorgaba el disco índigo a la caverna bisal? Y si lo debería sido una decepción, no hablemos de Cash. Prometía ser uno de los desarrollos de personajes más increíbles de la saga. El final del primer DLC, sus primeras escenas en la Academia Arándanos. Todo parecía indicar que, tal como muchos sospechábamos, el famoso cuarto compatrón habría tomado control de él, otorgándole el poder suficiente para campeonar la Liga Arándanos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. No hay ni rastro de dicho Pokémon en todo el DLC. De hecho, solo sabemos de su existencia porque se rumorea que hay un evento programado pero que aún no está disponible. Por tanto, salvo que dicho evento explicase algo de lo que sucedió entre nuestra aventura en Noroteo y en la Academia Arándanos, que no lo parece, ¿qué explicación tendría el cambio tan brutal que sufre Cash? ¿Cómo llegó a ser campeón de la Liga Arándanos? ¿Qué posible relación guarda con Pecharunt el Pokémon Melocotón? Y para cerrar el tema de Pecharunt, traté de buscarle alguna lógica o pensar dónde podría aparecer. Pensé incluso que podría tener relación con la esfera que cuelga en lo alto del biodomo, que al visitarla una vez terminada la historia, cambia su interior. Es como si fuesen partículas de veneno lo que hay dentro. Sin embargo, de forma oficial, lo único que tenemos es una nueva interacción al visitar la tienda de Noroteo. Si hablas con el peluche con forma de Pecharunt, el diálogo ha cambiado. No obstante, no es algo que aporte o depista sobre su aparición. Pero volviendo a las preguntas que nos deja el DLC, la propia Pokédex cuenta con ciertos secretos que desconocemos. ¿Diplin cuenta con una evolución alternativa a Hydraepole? La Pokédex de este último habla de que este Pokémon está formado por 7 Pokémon llamados Viborapli, que habitan en la manzana. ¿Qué Pokémon es Viborapli? ¿Se han inventado un Pokémon que no existe? Por tanto, viendo todas las preguntas sin respuesta que deja este segundo DLC, me surge la curiosidad de pensar... ¿Y si el disco índigo no fuera el final de la historia? Es decir, ¿y si de alguna forma el final de toda esta trama se trasladase a una posible secuela de Pokémon blanco y negro? Todos estamos al tanto de los rumores que llevan circulando la comunidad de Pokémon los últimos meses de que los siguientes juegos en la franquicia sean una posible vuelta a Tesellia. Y desde luego, guiños no han faltado en el disco índigo. La propia academia se encuentra en la región de Tesellia, la banda sonora del Biodomo son remasterizaciones de los temas principales de blanco y negro, la gruta electro-roca con aires a la cueva de Tesellia con mismo nombre, altos mandos descendientes de líderes de Tesellia, la asociación de Hydraepe y Archaludón al Bosque Blanco y a Ciudad Negra, un sinfín de referencias que está claro que no están ahí por azar. Así que, ¿y si en vez de un remake o un leyendas se trata de una especie de secuela del pasado y del futuro de los juegos de Tesellia donde finalmente se cierra la trama de esta novena generación? Me encantaría escuchar vuestras opiniones del DLC y qué pensáis sobre todos los rumores y posibles futuros lanzamientos de la saga. ¿Os molaría ver la resolución de esta novena generación en unas posibles secuelas de Pokémon blanco y negro? No olvidéis dejar un pedazo de like si te ha gustado el vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!